La Navidad le da color a las principales avenidas de la ciudad de Puebla con flores de Nochebuena, que además aquí en Puebla, en Atlixco, se cultivan de una manera extraordinaria. Decenas de flores de Nochebuena fueron colocadas aquí. Lo está viendo usted, es el monumento a la China poblana y le dan un look diferente a este espacio de la capital de Puebla.